Con motivo del regreso a clases, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina ya se encuentra lista con un operativo. Este despliegue policíaco contará con 22 mil efectivos apoyados con 1.472 vehículos. El operativo iniciará a las 6 de la mañana y tiene como objetivo evitar la alteración al orden público y la comisión de ilícitos en las inmediaciones de las escuelas y por supuesto también el caos vial. Estarán participando unos 4 mil, 5 mil elementos, nada más en un área de supervisión, pero vamos a involucrar a toda la policía, es decir, mañana pueden estar 15 mil, 20 mil elementos trabajando en esta tarea. No solamente vamos a estar trabajando con las vialidades, con los vehículos, sino vamos a estar trabajando también con los niños, con las mamás que vienen caminando, que vienen haciendo uso de las banquetas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!